Acabamos de recibir un nuevo gallinero, tal vez para nuestros indios gigantes, tal vez para nuestros pollos de pechuga. Vamos a armarlo y mostrarles lo que recibimos por correo hoy. Lo estoy arrastrando con nuestro UTV. Es bastante pesado en un palé. Estamos tratando de llevarlo aquí donde pueda construirlo y colocarlo en su lugar en caso de que sea demasiado pesado para moverlo o algo así. Pero se supone que tiene ruedas, así que creo que será lo suficientemente ligero como para moverlo a cualquier lugar. Muy bien. Sobrevivieron el viaje. Ahora mismo, los indios gigantes son los pollos más altos del mundo. Viven en este gallinero. Aquí no hay problema con eso. Viven aquí perfectamente. Aparentemente no tienen una puerta automática. Tienen que salir cuando los dejamos. Ponen huevos aquí, pero siempre existe la posibilidad, ya que son una bandada de cría nuestra, de que otro pájaro se pase por encima de la cerca, o que estos chicos sean atrapados por un depredador si no estamos en casa para encerrarlos. Sería realmente bueno tenerlos en un lugar seguro, y se lo merecen. Se merecen un buen gallinero por todo lo que han producido para nosotros este último año, ya que pudimos vender sus huevos. Ahí está el gallo. Mide aproximadamente unos dos pies y medio de altura en este momento. No sé si crecerá más, y luego todas nuestras gallinas están deterioradas, ya sea porque están pasando por una muda, o simplemente por haber sido criadas. Pelo, ¿qué estás haciendo? Y estos son nuestros patos mandarines que han nacido este año. Parece que hay seis estandas y tres blancos aquí que han nacido este año. Y vamos a vender estos, pero se está volviendo muy difícil entrar y salir de este gallinero. Sería bueno liberar ese grande en el que están los nuevos indios gigantes, y moverlos allí donde no corremos el riesgo de que se escapen volando, porque se pone muy complicado cuando abrimos esto para cambiar su comida y agua. Te alegrarás de tener eso en un gallinero más grande. Vamos a vender estos patos mandarines, y podemos empezar a sexarlos ahora. Si tienen un pico oscuro o un pico más claro, podemos saber si son machos o hembras para poder empezar a emparejarlos, pero especialmente este otoño, cuando los machos empiecen a mostrar sus colores, podremos listarlos en nuestro sitio web y vender algunas peras mandarinas. Uno golpeó la puerta justo ahí. ¿Vas a venir a ayudarme? Sí. Así que justo aquí tenemos el comienzo de nuestra aldea de cría. Este es nuestro gallinero para pavos reales, o gallinero para pavos reales que instalamos hace un año y medio, y ha estado funcionando muy bien. Básicamente tenemos un cobertizo, tenemos algunos de los pavos reales aquí. Entonces, el objetivo de todo esto es que podamos mantenerlos seguros. Tenemos cuatro de ellos que pronto irán al aviario. Tenemos a nuestro azul y bella, nuestra, pareja de india azul, y luego una de nuestras parejas de pavos reales blancos irá allí, y luego el resto los mantendremos aquí, o los dejaremos en libertad. Pero el objetivo es mantenerlos adentro, mantenerlos a salvo de los depredadores, evitar que se posen en la parte superior de nuestros edificios. Tenemos a azul aquí afuera, está perdiendo su tren a medida que se calienta aquí en el verano. Le queda una pluma pequeña, y justo al lado tenemos nuestro gallinero de Yamchimani, que pusimos hace un par de meses. Tenemos a nuestro gallo, una de las gallinas aquí afuera en el corral. Tenemos nuestra área de cajas de anidación. Hay algo más. ¿Ves una gallina? Sí. Y luego tenemos una gallina clueca aquí en el gallinero. ¿Sabes qué? No necesitamos una gallina clueca. Ver si romperlo rápido, intenta sumergirla en agua. Cuando una gallina está clueca, se sienta en los huevos y dejará de poner. Y solo tenemos dos gallinas allí. Así que necesitamos que ambas estén poniendo huevos. El proceso de pensamiento detrás del agua es que estás tratando de hacer algo para cambiar su rutina, hacerlas sentir incómodas, y así las sumergiremos en agua y veremos si eso rompe su hábito. Ahora, tenemos este nuevo espacio aquí, y está realmente cubierto de maleza. Aquí es donde guardamos muchas de nuestras cosas, muchos de nuestros montones de madera, palés, una bañera vieja, y postes en té. Y así, todo está cubierto de maleza. Esperamos que esto inspire a algunas personas a usar espacios feos para ser productivos, porque podemos mantener a nuestras gallinas seguras, hacer que produzcan huevos, porque nuestros indios gigantes son grandes productores de huevos. Podemos vender sus huevos y personas pueden comprarlos. Solo tenemos que mover estas láminas de metal de aquí, y luego podemos cortar todo esto. Y después empezaremos a armar nuestro nuevo gallinero. ¿Tienes un loro? Sí, pero todavía es difícil. ¿Está colgando? Sí. Muy bien. Tenemos nuestro gallinero en este palé desde que lo entregaron. Así que ahora tengo que venir aquí, cortar esto, poner las piezas allá, y empezar a armarlo para ver cómo queda. ¿Qué es eso? Huevo falso, parece que son barras de descanso, o tal vez cajas nido aquí, creo. Muy bien, este gallinero es de Happy Partner. Es un gallinero hecho en los EEU, y no tienen instrucciones, pero debería ser simple según lo que hemos visto en las fotos. Básicamente hay cuatro lados, algunos soportes para el techo, y luego hay una lona de tela que va por encima, y luego hay cajas nido. Dijeron que las cajas nido son complicadas, pero hay instrucciones. Estamos poniendo todas las piezas en su lugar. Sacaremos las tuercas y tornillos. Armaremos esto. Este es el diseño trasero. Este es un gallinero de 10x12, y puedes meter de 60 a 80 pollos allí. Para los indio gigantes tenemos 7 gallinas y un gallo. Estarán bien. Luego puedes moverlos si quieres. Tienes ruedas. Las ruedas irán aquí abajo, y luego puedes levantarlas y bajarlas cuando necesites moverlos. Saquemos las tuercas y tornillos y veremos cómo se ve. Si esta es la altura, puede que tengamos que agacharnos un poco cuando entremos, aunque habrá un triángulo. Justo ahí. Hay un triángulo que sube. Paneles laterales de 8x12, y paneles laterales de 10x12, barras de pico, paneles de pico, cosas para la puerta, barras de descanso. Así que ahora mismo estamos ensamblándolo todo. Hemos unido la parte trasera con la primera parte de los lados. Ahora ponemos la segunda mitad del lado para extenderlo más. Y luego pondremos el frente. Bien, necesitas eso por aquí. Ahora, solo necesitamos arreglarlo. Los chicos están trabajando con las caracas en ambos lados. Están apretando las tuercas y los tornillos. Suficientemente simple, hay 12 en total. Hay 6 en cada lado. Así que cada uno de nosotros tiene 6 para hacer aquí. Muy bien, ahora todo se está juntando. Bastante rápido. Tenemos el pico aquí arriba. Así que eso ayudará a soportar el ángulo de todo, la lona, sobre la parte superior. Encontramos las instrucciones. Estaban en una de estas pequeñas bolsas. Al principio estábamos buscando por todas partes. Pero ahora creo que lo tenemos casi todo resuelto. Así que tenemos todas las áreas aquí. Cómo ensamblar trabajando en estos soportes ahora mismo. Y luego trabajaremos en la lona de la parte superior. Demasiado complicado. Tenemos estos dos. Creo que son barras de soporte o barras de descanso justo ahí. Y ahí él está trayendo. Esta va a ser la barra que va a ir de un lado al otro para soportar la parte superior. Así que va a ir de ahí al punto medio. Y luego esta. Así que esto es bastante genial. Esta es la viga central. Y luego está atada al lado. Así que está sosteniendo todo muy bien y fuerte justo ahí. Becky está apretando eso. Y luego tenemos a ambos chicos apretándolo hacia el lado exterior. Ahí tienes. Así que acabamos de poner una de las dos ruedas. Normalmente se queda levantada del suelo. Así puede quedar ajustada al suelo. Y luego puedes empujarla hacia arriba. Y se queda bien colocada. Ahí. Eso es realmente genial. Y luego está fuera del suelo. Así que solo la levantas por el frente y puedes moverla. Así que acabamos de poner el pestillo aquí en la puerta. Va en eso. Y luego tiene una pequeña cadena de tracción. Si te quedas atrapado adentro, puedes tirar para abrirla. Bastante ingenioso. ¿Alguna te has quedado atrapado en un cupé? Muy bien. Entonces, el techo de esto es esta lona de tela. Esperemos que sea segura. En nuestros tractores de pollos, usamos el alambre de 2x4 en la parte superior. Y luego ponemos nuestras lonas sobre eso. Así que nada podrá atravesar esta lona de tela. Eso parece la parte trasera. Y luego vas a pasar por encima. Pero este video es increíble. ¿Qué está pasando aquí? Es como tirar una red sobre un aviario. Así que son las 8.30. Empezamos esto. A las 6.15. Así que poco más de dos horas. Pudimos construir todo este gallinero. Poner la parte superior. Poner las ruedas. Hacer todo el frente. Flash. Puedo tirar de esto. Podemos entrar allí y atrapar a nuestro bebé. Y luego hay un par de piezas que no puedo descifrar. Creo que son ganchos para colgar agua. Pero no veo dónde puedo colgarlos. No es gran cosa. Simplemente pondremos cubos para nuestros comederos y bebederos. Y luego Becky está empezando a trabajar en la caja de anidación justo aquí. ¿Cómo va, Becky? Está llegando. Terminaremos esto mañana. Y con suerte, sí podemos poner la caja de anidación. Podremos meter a las aves mañana. Pasamos unas horas armando la caja nido. Al día siguiente me advirtieron que las instrucciones eran un poco difíciles de seguir. Y tenían razón. Creemos que lo hemos terminado. Pero algo no se ve bien. Muy bien. Así que acabamos de pasar la última hora más o menos terminando la caja de anidación. Vi a una esposa. Poner un enganche allí. Está bien. No podemos resolver del todo la parte exterior de esto. Porque va a ser un poco accesible. No solo para nosotros. Si no, para cualquier cosa que quiera venir y agarrar a estas gallinas o estos huevos aquí afuera. Así que vamos a tener que revisar eso y ver si tiene sentido. Pero tienen esta área trasera que vamos a cortar. Ahí es donde pondremos la caja de anidación. Parece que primero necesito cortar esto. Y luego cortaremos aquello. Y luego traeremos la caja de anidación por aquí. Así que es un poco aterrador. Este es el momento en que realmente vamos a tener que dañar el gallinero. Muy bien. ¿Estás listo para cortar esto? Sí. Para que conste, no tienes que usar esto. Si te intimida, probablemente puedas usar cortadores para cortar esto. Pero esto es más rápido. Y admitámoslo, es mucho más divertido. No hay vuelta atrás ahora. Hay un gran agujero en el gallinero. Hola, cariño. Hola, baby. ¡Hola! ¡Hola! Ken, tu cara está malo. ¡Marian! ¡Marian! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Marian! 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 Entonces, tenemos todo esto ensamblado. Pero estamos pensando que lo tenemos al revés. Es porque esto, según la imagen, parece que está en la parte inferior. Así que lo tenemos todo al revés. Y acabamos de colgar esto. Así que hay dos pequeñas. Es una pieza plana que se curva. Cuelga el borde. El borde frontal de ella. Ahí está y ahí. Luego, todo encaja aquí bien. Una vez que le demos la vuelta, tengo unos agujeros en los que puedo atornillar el metal aquí para asegurarlo en la parte inferior. Tenemos nuestro material para la caja de nidos. Puedes simplemente hacer este piso y dejar que las heces caigan a través. Y puedes limpiarlo fácilmente. Pero nos gusta usar estos. Hace que sea un poco más cómodo para que se acuesten. Voy a poner eso ahí abajo. Puedo colocar cuatro aquí. Estos son forros para cajas de nido. Los pondré en la descripción. Y estábamos nerviosos cuando estábamos armando esto. Porque pensé que esta solapa iba a ser un lugar por donde un depredador podría pasar. Pero creo que es más segura de lo que esperaba. Y luego esta solapa se coloca encima. Y eso la mantiene en su lugar. Y así, un depredador podría venir y levantar eso. No creo que sea algo de lo que me preocupe. Si realmente es necesario, podemos idear alguna forma de asegurar esto. Aquí. Pero básicamente volteas eso. Abres esto aquí. Y luego tus huevos estarán justo aquí. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Así que está bien elevado del suelo. Me gusta eso porque siempre tenemos problemas. Con ratones en nuestras cajas nido que están en el suelo. Incluso si las mantenemos en tablas. Así que tengo esta barra para que salten. Así que saltarán desde aquí a esta barra. Luego pueden entrar. Y tendrán privacidad detrás de estas pequeñas solapas para que puedan poner sus huevos allí. Eso está bastante bien. Muy bien, ya hemos terminado el gallinero. Ahora solo nos faltan las gallinas. Veo que Becky ya tiene a nuestro gallo principal aquí. ¿Cómo se llama? No tenemos un nombre para él. IndioGantes, nuestro brasileño. Alto es alto. Así que vamos a llamar a este chico alto. Que en español significa alto. Ahí tienes. Muy bien. Aquí está nuestro gran gallo. Ahora, los IndioGantes pueden llegar a medir más de cuatro pies de altura. Este tipo probablemente mide alrededor de dos pies y medio, casi tres pies de altura. Tenemos un par más en el grupo de gallos. Podrían ser un poco más altos. Él es un poco más joven. Creo que tenemos siete gallinas aquí. Así que tenemos nuestras gallinas en este contenedor justo aquí. Y tienen que ir más allá, justo más allá del granero, justo allí. ¿Por qué eres tan ruidoso? Ahora somos chicas. Espera. Para dar contexto, todo el gallinero nos tomó alrededor de dos horas para construir anoche. Y hoy nos tomó ocho horas construir la caja de anidación. Así que espera dedicarle un poco de tiempo. Es mucho más técnica, con más partes, que el gallinero. El gallinero es simple y directo. Puedes decir dónde va todo. La caja de anidación toma un poco de tiempo, pero en realidad es muy genial. Y estoy realmente, estoy mucho más aliviado ahora, viendo cómo va a asegurar todo. El trozo de lona que terminamos cortando para la abertura. Dejamos esa solapa aquí arriba. Así que con suerte, eso sellará cualquier pequeño hueco para la lluvia. Es realmente agradable venir aquí y recoger los huevos cada día. Estoy emocionado por eso. Ahora el gallinero en sí. Muy ligero, muy fácil de mover con las ruedas. Tenemos esta lona en la parte superior. Así que va a ser muy transpirable durante el año. Lo haremos igual que nuestros tractores de pollos, donde podemos envolverlos en plástico para mantenerlos seguros de depredadores. Y luego en el invierno, si ponemos plástico alrededor, hay el doble o triple de espacio que en nuestros tractores de pollos tendrán mucho espacio para moverse aquí. Son barras para posarse, así que tienen mucho espacio aquí arriba. Tienen su agua, tienen un cuenco de alimento. Colocamos nuestro alimentador automático. No lo usado. Es de Premier One. Todo lo de arriba está protegido de la lluvia y la mitad trasera está totalmente cubierta. Así que los indios gigantes los incubamos el año pasado. No puedo recordar bien. Pero estos chicos han sido realmente increíbles. Ponen una gran cantidad de huevos y ha sido muy divertido vender sus huevos e incubar algunos de ellos. ¿Qué piensas de este gallinero en general? ¿Te gusta este gallinero? Sí, me gusta, me gusta. Es realmente ligero, movible y fue bastante fácil de hacer, excepto por la caja de anidación. Pero el gallinero, en conjunto, fue muy fácil de armar. Muy bien, Uriah nos ayudó con gallinero. ¿De qué quieres hablar? Quiero hablar sobre... Me gusta poner los tornillos. ¿Te gusta poner las tuercas y los tornillos para armarlo? Sí. ¿Quieres mostrarme cuál es tu parte favorita? Mi parte favorita es lo fácil que es montarlo. Así es. Es así de fácil y lo llevas a donde necesites ir. Oh, ¿cuál es tu parte favorita del gallinero? Ok, gracias. Gracias a Happy Farmer por dar el gallinero. Vi a alguien diciendo, espero que no seas uno de esos youtubers que piden gallineros a todas estas compañías. No, lo hemos hecho. Ellos nos contactaron. Querían saber si queríamos el gallinero. Muchas gracias a Happy Farmer por proporcionar este gallinero. Revisa el enlace en nuestra descripción. Mira los otros gallineros en su sitio web. Este es el gallinero de 10x12. Tiene dos ruedas, la caja de anidación, la cubierta de lona. Espero que lo revises. Pero necesitamos bajar y mover los patos mandarines. Han estado en ese pequeño gallinero. Necesitamos moverlos al gallinero viejo de estos chicos. Tenemos un ejemplo perfecto de dos picos diferentes colores. Tenemos un pico oscuro. Tenemos un pico rosado. Picos rosados serán machos. Picos oscuros serán hembras. Así que justo ahí tenemos una pareja potencial. Y ahora mismo no están completamente coloreados. Pero para fin de año, estos chicos tendrán todos sus colores. Incluyendo esas hermosas plumas que se levantan en su espalda y que a todos les encantan. Así que los tres blancos tienen un pico rosado, por lo que podríamos terminar teniendo todos machos. Pero en los cuatro pares estándar que tenemos, aquí parece que tendremos cuatro conjuntos de machos. Y cuatro conjuntos de hembras. Pusimos los mandarines en el viejo gallinero de Indio Gigantes. Y ahora tienen mucho más espacio. Pero intenté filmarlos jugando en su baño de agua. Pero no quisieron meterse con la cámara allí. Así que no hemos tenido huevos puestos en nuestras cajas de anidación. Los hemos tenido puestos en el suelo. Así que pensamos que necesitábamos presentarles las cajas de anidación a las gallinas. Así que solo pusimos uno. Un par allí para ver si lo reconocerían como una caja de anidación. ¿Tratando de averiguar dónde poner huevos? ¿O buscando salir? Intentar. Bueno, se han introducido un par. Así que volveremos un poco más tarde. Pondremos algunos más allí. Y nos aseguraremos de que todos sepan dónde pueden poner sus huevos. No te golpees la cabeza, Jake. Ha pasado una semana. Desde que trasladamos a las Indio Gigantes, han descubierto la caja de anidación. Tuvimos que sujetarlos porque no lo estaban encontrando. Así que tal vez lo descubran. Buen trabajo, chicos. El gallinero funciona.